¡Franco a mí! 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 Y varias veces, si eres mala, pues no te pareces. Este fue un week-end, pero varios veces. Por ahí, por ahí, y por fin entré. Y pa' yo dije, afloja papi, y dale la prueba pa' que se fíe. Y por fin entré, entré, lo disfruté. Y por fin entré, me enamoré, y al final me quedé. Y por fin entré. Y por fin entré, me enamoré, y al final me quedé.